...del importantísimo curso de oratoria, profesor Carlos Valéz Cunero. Soy orador porque mi padre es orador, soy fuerte porque mi padre es fuerte. El día de hoy se ha llevado a cabo la clausura de verano 2016 en el Centro de Altos Estudios en Oratoria y Liderazgo Cicerón. Cicerón es una fuerza intelectual de liderazgo de la oratoria aquí en la región Anca, es en el corazón de Chimbote. También están distinguidas personalidades del ámbito periodístico, también social y empresarial, que nos honra con su grata presencia en esta clausura de verano 2016. El día de hoy participó más de 80 alumnos, niños, jóvenes, adultos y distinguidas personalidades como el alcalde de la Municipalidad Distrital de Guadalupito. Particularmente se ha renovado al 100% la participación de los niños con mucha fuerza, tenemos a los niños con mucha capacidad. Y gracias a patrocinadores como sea Chimbote, Dunas Televisión y grandes personajes que han hecho posible esta historia, hemos trascendido en el campo de la historia. La oratoria de vanguardia, de nivel, la oratoria, lo más importante, una oratoria con mucha fuerza intelectual. El mensaje que le doy a los padres es que lleven a sus hijos a Cicerón. Padre, lleva a tu hijo a Cicerón y verás el cambio profundo en su mente. Le vamos a convertir en una personalidad férrea, en una persona sólida y que tenga actitudes proactivas dentro del campo de liderazgo en todo ámbito social, académico y político. Estamos en Alfonso Garte 682, segundo piso, la fuerza de la oratoria de Cicerón en la región Ancaes, donde nosotros tenemos a los líderes que llevarán el destino del país. Al punto, noticias.